La siguiente nota del Ministerio del Interior. En horas de la mañana de este jueves 8 de julio, resultaron muertos tres hombres y una mujer en un edificio multifamiliar en el capitalino municipio de Arroyo Naranjo, quienes fueron agredidos con un arma blanca y sin motivo aparente por un vecino, quien posteriormente incendió su apartamento y se privó de la vida al lanzarse al vacío desde la altura. Otras dos personas fueron lesionadas graves, con peligro para la vida y permanecen ingresadas en el Hospital Universitario Miguel Enríquez. Al conocerse lo ocurrido, fuerzas del Ministerio del Interior, junto con autoridades gubernamentales y de salud, acudieron de manera inmediata al lugar. Los órganos competentes del Ministerio del Interior investigan este lamentable hecho.